Derrumbe de la vivienda en Rosario. En la víspera fue hallado sin vida el cuerpo de Luis López, quien fue buscado por los rescatistas durante más de 48 horas. El subjefe de bomberos de Santa Fe, Walter Corsetti, se refirió al hecho en la mañana de informadísimos y también dio a conocer la causa del siniestro. Corsetti informó que se detectaron fallas en la estructura edilicia. Sábado el mediodía, trabajando ambos sistemas de bomberos de la provincia, el nuestro y el de la policía, con el aporte de maquinaria civil, de protección civil del municipio aquí de Rosario, se logró con el hallazgo del cuerpo del masculino mayor de la que usted recién manifestaba. Bueno, esto igual, usted nos anticipaba ayer que era muy difícil otro desenlace, había que esperar, seguían buscando. Sí. Y bueno, esto ya es cosa juzgada, no tiene otra vuelta. Sí, quizá, hablábamos también de las posibles causas, Walter, ayer de las hipótesis. Claro, es como yo ayer hablaba con usted en forma privada, apenas ocurrió el hallazgo de esta persona, bien podíamos ver en el lugar, se podía observar, y con un aporte primario, o sea, algo de un preinforme, se pudo observar de que no había sido, como se pensaba al principio, un movimiento de suelo. Bueno, a prima facie, lo que nos decían los profesionales, es que hubo un colapso estructural, que eran las dos lógicas o las dos hipótesis que se tenían de lo que había pasado en esta estructura edilicia, y, bueno, ayer las primeras inspecciones oculares del lugar podían decirnos de que no había existido un movimiento de suelo, sino que hubo un colapso estructural, es decir, que por alguna falla técnica o alguna fractura en la estructura, bueno, colapsaron los tres pisos, ¿no es cierto? Walter, ayer cuando se barajaban estas hipótesis, donde también se había descartado rápidamente lo del escape de gas o algo por el estilo, una era el movimiento de suelo posible y otra la estructura edilicia. ¿No es tan antigua la construcción, nos decías? ¿No, no, 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 aquí, creo que, bueno, por lo que yo escuché, cuando hablábamos de una estructura entre 40 y 50 años, el edificio, creo que algo así, pero bueno, por una estructura, por eso llama la atención lo que pasó, calculo que se harán todos los estudios que tenían que ver con la parte pericial, ¿no? Claro, porque también de ser, pienso yo, me corregís vos, si es un problema de estructura, bueno, una cuestión también relacionada con la construcción, si hubiera sido un movimiento de suelo, a lo mejor hay que pensar en estructuras linderas, ¿no? Claro, cambia todo, cambia todo porque en forma preventiva los profesionales se orientarían a otros métodos o salvaciones de seguridad en el lugar. De todas maneras, sí se podía ver uno que no es idóneo en la materia, que no había un hundimiento de suelo, después todos los estudios que vendrán después estarán a cargo de los profesionales, pero sí, así es, Quique.